Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Mario vs. Junji con Megalium y Milandia. El episodio de hoy, 2-1-2-4. Ahora tenemos bueyes incluidos. Empezamos así. Ahora cambiamos una gran bueyes aquí. Y cogemos la fucha. Bueno, esa ficha es extraña. Ahora que me percazo, ¿puedo coger 100 monedas? No, no son vidas. Si te matan es bien over. Bueno, aquí está la ficha auténtica. Y cambiando el bueye como yo hago. Y una vez cogemos todo, cruzamos la puerta. Y el primer nivel de hoy está superado. El objetivo es 15.000 y aquí 4.200, 5.260, 6.000, 5.460 y un trofeo. Segundo nivel. Aquí hay unos cuantos muelles más que usar. Y aquí hay unos cuantos muelles más que usar. Otra viga. Por suerte, no se pierden vida si reinicias el nivel. Una vez hecho esto, colocamos otra viga. y no colocamos en ningún muelle esperamos a que cojan la ficha mismo camino colocamos este muelle para esperar y así otro nivel superado el objetivo era de 15.100 y el G1 es 4.300 5.260 15.560 trofeo nuevo vamos al top 3 esta hora tiene muelles verticales y pocas muelles ponemos una viga y cambiamos para que vuelvan a tomar la tubería quitamos este resto de vidas colocamos de nuevo una vez la quitamos tenemos que volverla a poner y colocamos un muelle aquí al lado de la salida un 60 y otro 60 y otro 60 y otro más objetivo era 3.600 3.900 5.800 6.000 5.080 trofeo nuevo y por último y por último el 2-4 preparamos primero esta rampita para que Mario pueda coger la ficha colocamos un muelle aquí para que pueda coger una moneda y colocamos otro muelle aquí hacemos que el mínimo abra la cápsula de Tone esperamos a que Mario produce su puerta quitamos el muelle y lo colocamos cerca de la puerta de Tone y gracias a esto tenemos 4 niveles superados el objetivo era 14.667 38.500 3.220 6.000 15.020 trofeo bueno en el próximo episodio el especial 3 así que nos vemos en el próximo episodio